El inspector departamental de educación primaria confirmó el comienzo de un curso sobre educación sexual para el próximo 29 de junio. 100 docentes tendrán la posibilidad de capacitarse en la temática en la escuela número 40 de la ciudad de Artigas. Bueno, importante noticia para los docentes del departamento, cuando digo docentes, directores, maestros, profesores de educación física, todos los docentes podrán realizar el curso de educación sexual presencial acá en Artigas. Estaba previsto que lo iba a hacer en forma regional, pero ahora se confirma en esta misma escuela, en la escuela 40. A partir del 29 de junio comienza ese curso muy importante para todos los docentes. Es un curso de formación en servicio organizado por el IPES y que va a durar todo un año. Maestro, ¿cuáles son las condiciones para participar del curso? Bien, estamos solicitando a todos los docentes que se inscriban directamente en la página del CEP, o sea que entran www.cep.edu.uy. Ahí van a encontrar formación en servicio, va a aparecer el curso de educación sexual. Se inscriben solamente con nombre, cédula de identidad, un teléfono, un correo electrónico y ahí ya ir eligiendo la sede, porque hay varias sedes, eligen la sede Artigas y el maestro ya está en condiciones. Queremos formar un grupo de 100 docentes para poder realizar ese curso, pero ya confirmamos que ese curso sale acá en Artigas en el año 2013 y es algo muy importante y muy necesario, ya que son temas trabajados en las escuelas. Tenemos un grupo referente, tenemos maestros referentes por escuela, pero ahora la posibilidad va a ser abierta para que todos los docentes puedan inscribirse y realizar el curso. ¿Cuál es la carga horaria del curso? Bien, se va a realizar un sábado por mes, 8 horas, pensamos que de 8 a 16 como se realizan los cursos PAEPU, así que de junio a noviembre inclusive van a estar concurriendo en la parte presencial 8 horas por sábado, pero después hay una instancia de actividades, de evaluación, actividades a distancia, lo que completaría la carga horaria del curso. ¿Serían hasta 100 docentes entonces para, hasta ese límite? Bien, el límite son 100, queremos inscribir en principio a 100 maestros para tener la posibilidad de que todos aprovechen y realicen ese curso. Es indudable que se inscriben más, bueno, ahí vamos a tener que seleccionar o tomar algunos criterios, o sea que lo que le pedimos es que se inscriban directamente en la página, o de lo contrario, si no cuentan o pueden realizarlo a través de la inspección de escuela también, allí va a estar la coordinadora que es Lucy Severo, la funcionaria de la inspección, que va a estar a cargo de todas las actividades administrativas. ¿Quién titra los cursos? Bueno, no conocemos todavía los formadores, esperemos que sean de Artigas, porque tenemos docentes de Artigas que se presentaron como formadores, y dado que se han presentado, pensamos que hay posibilidad de que sean los propios docentes del departamento de Artigas, ya que contamos con docentes capacitados en el área, que son reconocidos a nivel nacional, así que, pero todavía no sabemos exactamente quiénes van a ser. de Artigas que se han presentado en la página, pero también no sabemos que sea la filosofía que se han presentado en la página? Gracias.